Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a este sitio web. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y qué puedo hacer por tu empresa? Esto es lo que veremos en este vídeo. Hay algo curioso, francamente, que es que esto del personal branding corporativo es un pequeño oxímoron, porque ¿en qué quedamos? ¿Es personal o es corporativo? Y la verdad es que aquí sí que recurro a mi experiencia para contaros una fórmula de éxito, que es la unión, precisamente, entre el branding corporativo y el branding personal. Se están produciendo cambios muy importantes en lo que es la comunicación de las empresas, pero también en toda la parte de talento. En cuanto a comunicación, puedo deciros que los mercados son conversaciones, ya no son monólogos como lo fueron antaño. En cuanto a talento, nos encontramos ante un contexto bastante complejo que nos indica una pérdida drástica y dramática de la confianza en empresas y en marcas. Por decirlo de una manera clara, en los años 90, la confianza en la publicidad de las marcas era del 90%, y hoy es del 33%. Esto lo mide Nielsen. ¿Dónde está el gran cambio? Pues estamos viendo que la confianza se está produciendo de persona a persona. Ya no es de institución a persona, ya no es de marca a persona, sino persona a persona. Y el mismo Nielsen nos dice que nosotros creemos en un 90% en las recomendaciones de personas afines, de personas como nosotros. Estamos en un contexto digitalizado. Nada es como era, pero lo hemos de ver más como una oportunidad que como un problema. En este nuevo marco debemos considerar algo importante, y es que todo deja marca. Lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que decimos y lo que callamos. Por tanto, esa costumbre que tenían algunas empresas, algunos directivos de la táctica del avestruz, por decirlo así, de esconder la cabeza, hoy ya no vale. Hoy si no comunicamos, existimos, pero nadie nos va a encontrar. Y parecerá que estamos ocultando algo. Si no aportamos, no importamos. Esa es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor ya no es algo que afecte únicamente a la organización, como la Employer Value Proposition, por ejemplo, sino que también afecta a cada uno de los profesionales de la empresa. Y eso es lo que conocemos como la Employee Value Proposition. ¿Por qué alguien debería ser seleccionado para un determinado proyecto? Y ahora viene mi propuesta de valor. Puedo ayudar a la organización a recuperar esa confianza perdida poniendo en marcha este esquema de personas con personas. No marca con mercado, sino las personas que representan la marca con las personas que están en el mercado. Y eso lo muevo a través de cuatro grandes servicios. El primero es el Executive Branding. Todo debe empezar siempre por arriba. El segundo es el Storytelling. Ayudar a crear el propósito, los valores y darles sentido, darles un relato. El tercero son todos los programas de Embajadores de Marca, o conocidos también como Employee Advocacy. Y el cuarto es los programas destinados a fidelizar y atraer talento, también conocido como Employee Branding. Y ahora sí, muy brevemente, permitid que hable un poco de mí. Mi carrera publicitaria empezó hace bastantes años y he pasado desde entonces por agencias como BBDO, como J. Walter Thompson, como Ogilvy o como Sachi & Sachi, entre alguna otra. En 2005 decidí aplicar mis conocimientos de comunicación a las personas. Y ahí fue donde empecé con Soy mi marca, como fundador y como socio. También soy socio de Integra Personal Branding en México. También creé mi proyecto propio, que se llama Human Branding. Soy consultor externo de la empresa de selección AdQualis. Y también soy voluntario en TED Echample. A lo largo de mi vida como publicista, trabajé para muchísimas marcas, algunas grandes, otras pequeñas. Las que veis aquí en pantalla son algunas de las marcas para las que trabajo o he trabajado en la nueva etapa de Personal Branding. También he trabajado para algunas marcas que no están aquí, que no son tan visibles, pero son muy importantes, que son todas las pymes. Complemento mi trabajo también ayudando a ciertas escuelas de negocio, como algunas de las que tenéis aquí. Me parece una actividad muy interesante de poder volcar ciertos conocimientos que voy aprendiendo en consultoría y en formación hacia las futuras generaciones de dirigentes de nuestro país. Y hablando de futuro, aquí tenéis mi propósito. Ayudar a dibujar futuros. Eso es lo que me mueve cada mañana. No importa qué test haga, siempre me acaba saliendo lo mismo. People Mastery. Parece ser que yo soy una persona que he nacido para eso. Los formatos que trabajo son consultoría, son formación y también conferencias. Y concluyendo, recordemos que la unión del branding corporativo con el branding personal es la clave del éxito. Dentro de esta web, podréis encontrar un blog que data de 2007 con muchos contenidos y también las páginas que corresponden a cada uno de los programas que hemos visto antes. Nos dejo ya. Y recordad, todo deja marca. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!